En la ciudad de Coatepeque, Guatemala, se encuentra un lugar mágico, divertido y muy bueno para compartir con la familia y amigos. Hablamos nada más y nada menos de Complejo Deportivo San Lorenzo. No se confunda, no son unas simples canchas de fútbol. Es el lugar ideal número uno en Coatepeque por sus amplias y profesionales canchas sintéticas para jugar las famosas chamusquitas. Un lugar donde los jóvenes encuentran cómo divertirse sanamente y alejarse de las drogas. Un lugar donde los más grandes y pequeños comparten con sus familias en un ambiente agradable, cómodo y seguro. Además, Complejo Deportivo San Lorenzo es preferido por sus áreas verdes para jugar con la familia, divertirse en los juegos infantiles o celebrar actividades familiares o sociales. Aquí, más de 560 jóvenes convergen a diario para hacer cooperacha y juntar para practicar su deporte favorito. Con ello, logramos alejarlos de las drogas, el alcoholismo, de las maras y de cualquier problema social que aqueja a nuestra Guatemala. Complejo Deportivo San Lorenzo presta un servicio con proyección social con cómodas cuotas por hora, donde familias completas hacen ejercicio, comparten en familia, fortalecen sus relaciones interpersonales y hasta para realizar conciertos masivos, todos prefieren Complejo Deportivo San Lorenzo, donde creamos fuentes de empleo para nuestro equipo de trabajo, promovemos las sanas diversiones y la convivencia y unidad familiar. ¡Alejamos al joven de los vicios para que practiquen deporte y así lograr una mejor Guatemala! ¡Ven, visítanos! Estamos en la ciudad de las Gardenias Coatepeque, en un lugar de mejor plusvalía y con el servicio y variedad que nos caracteriza. Déjanos ser parte de tu familia por un momento y compartir en Complejo Deportivo San Lorenzo. Las niñas nos divertimos en Cancha San Lorenzo. Cancha San Lorenzo es la mejor. ¡Cancha San Lorenzo es la mejor! ¡Cancha San Lorenzo es la mejor!